Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Yo estoy traumado con esto, pero al mismo tiempo quiero aprovechar los recursos que nos da este gobierno, o sea, si nuestros impuestos se van a financiar proyectos como una guía para dibujar un clito, quiero aprovecharlo. Así que vamos a dibujarlo, vamos a seguir los pasos que nos indica esta guía hecha por un colectivo que se llama Las Clito, auspiciado por el gobierno con el Ministerio de la Mujer, para que aprendamos a dibujarlo y sepamos cómo es la anatomía de un clitoris. Cosa que yo nunca pensé que iba a tener que aprender porque no me interesa nomás mi mismo hueón, o sea, ¿tú crees que yo ando buscando a esa hueá? No, y primero, yo voy a hacer sí moro siendo honesto. Mira, yo he visto p***, he visto p*** enteros, ¿cachai? He visto pussis en pantalla en mi vida, varias, de todas las formas. Nunca, nunca había visto algo como esto. Hay un colectivo que se llama Las Clito, que hace un tiempo hicieron esta como mono inflable y lo presentaron en diversas ciudades del país como para concientizar sobre el placer femenino. Cuando vi esta cosa yo primero pensé que era como un monito del BCI, ¿cachai? Yo pensé que era uno de esos monitos, después pensé en un alien. Nunca en un millón de años me hubiese imaginado que eso era un clitoris, o sea, yo, como les he dicho, yo he visto, pero yo había visto que es como una pelotita nomás chiquitita. No tengo idea lo que es, ¿cachai? Y tampoco me interesa, pero ellas están concientizando por el placer femenino y como... Y bueno, esta organización postuló con muchas otras a un concurso que está haciendo el gobierno a diversas organizaciones con el Ministerio de la Mujer y salió ganadora, ¿cachai? Y el premio fue 4 millones de pesos para que lo utilicen en algún tipo de herramienta de enseñanza o de crecimiento con respecto a la perspectiva de género y todas esas estupideces. Y bueno, estos fueron uno de los ganadores. Hicieron un manual para dibujar un clitoris. No, no un clitoris. Una clitoris. Es una. Y aquí como pueden ver nos explican qué es. Nos dicen que es un órgano simétrico compuesto de dos pilares, dos bulbos, un glan... Un plexo venoso que une los bulbos, pilares y labios internos de la vulva. Puede ser entendida como un órgano erectil homólogo al pene. De formar parte de un sistema reproductor. En los seres humanos está presente en todas las personas que tienen vulva. O sea, en las mujeres. Lo mismo nos reitera acá. ¿Quiénes tienen clitoris? Mujeres y personas con vulva. Indistintamente de su identidad sexual. Y mamíferas, hembras, aves y algunas reptiles. O sea, las hembras. O sea, las mujeres. Las mujeres tienen clitoris. Ellos dicen que quieren hacer esto para fomentar la alfabetización sexual. Y yo que como... Yo no necesito saber esto, ¿cachai? Pero bueno, si el gobierno encuentra que es pertinente entregarle 4 millones de pesos a esto, pese a que después ellos se ponen a llorar, diciendo que no tienen plata para los abuelitos, plata para la salud, plata para cualquier otra wea. No, no hay plata para eso. Pero sí hay plata para los clitoris. Y bueno, aquí está la guía de los 7 pasos para dibujar un clitoris. Así que acá tengo el iPad y vamos a dibujarlo. A ver si nos benefician algo esto. Ok, vamos a intentar dibujar uno. Acá dice que es como por pasos, pero honestamente no te dice como cuál va encima uno del otro. Mira, dice que el paso 1 es dibujo en corazón invertido. Esto representa los bulbos. Esa wea, no. Esto no es un corazón invertido, wea. Esto son literalmente como dos gotas. Hasta las feministas para eso fallan, wea. Para describir las weas más básicas. Paso 2. Cruras o pilares. Dibujo una invertida simulando unas aletas. Y eso va encima. Va como acá una al parecer y va hasta ahí. Y la otra va como por acá de atrás. Sí. Ya. Paso 3. Cuerpo ascendente y descendente. Es como una C. ¿Qué está, wea? ¿Cómo que va así esto? Me va ahí. Y va ahí. ¿Eso? ¿Eso? Por favor, dime que sí. Paso 4. Glande. No sabía que tienen glande igual. Dice, dibuja dos líneas oblicuas que proyecten el glande y luego únelas para darle forma. Prácticamente dibuja la cabeza un pico. Y va como por acá. Ya, ok. Paso 5. Plexo venoso. Un plexo venoso es un conjunto de venas. Puedes dibujar algunas como fideos de ramen. Que se extienden detrás del glande hacia los bulbos. Wea, qué chucha esta, wea. Va como... Es como algo así. Es como... Parecen medios públicos, weón. ¿Qué es esto? Es pelúo el clítoris. No tengo idea. Y son muchos. Son muchos, weón. Que chucha esta, wea. Son muchos. Ya, bueno, pero vamos a hacerlo así. Bien peluito. Bien descuidado, ¿cachai? Como de una vieja ochentera. No sé. De la toada puede ser que se vea algo así. Y final... Ya paso 6. Ok. Ligamento superior. Este es un suspensor de las capas que envuelven el cuerpo descendiente y unan en la clítoris con la sínfilis púbica. Qué chucha esta, wea. Y es como un... Algo así. Como una carpa, la wea. A ver. Ay. ¿Qué es esto? Puedo decir que me siento orgulloso con que el gobierno me enseñó a dibujar una clítoris. No, no es un clítoris. Igual le voy a poner, no sé, como para huevear un poco. Puedo ponerle así como una... Una carita feliz, ¿cachai? Por ahí. Así como para que se vea más acorde al gobierno. Una clítoris que puede estar presente en una persona que tenga vulva. Esto obviamente causó controversia y la ministra de la mujer salió a defender su posición. Creo que si fuera por la oposición el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no existiría. Era uno de sus planteamientos de campaña. Respecto a esta iniciativa, es una de las iniciativas que se adjudicaron el Fondo de Equidad de Género. El Fondo de Equidad de Género es un espacio abierto a la sociedad civil, que tiene por supuesto bases de concurso y de adjudicación que están de acuerdo a la Ley General de Administración del Estado. Esto es un concurso público, abierto, regulado. Postularon más de 150 iniciativas. Quedaron muy poquitas. Es un fondo de 4 millones para cada iniciativa. Una de las cuestiones que financiamos fue este estudio y divulgación de la forma anatómica del clítoris. La verdad es parte del cuerpo humano, es parte del cuerpo femenino. Yo no le veo la gran polémica, sobre todo después de los estudios que realizamos como Ministerio de la Mujer en el verano y que lanzamos datos que muestran que la mayoría de las personas está insatisfecha con su educación sexual, en especial las mujeres. Hay una gran diversidad que se financia con este fondo de Equidad de Género, que es un fondo chiquitito, un aporte de 4 millones de pesos. En este caso, eso es lo que se financió. Se ha querido confundir acá de que esto es algo que tiene que ver con las escuelas. No tiene nada que ver con eso. Lo que busca es cómo, al igual, no sé, en otros tipos de ilustraciones anatómicas se generan manuales de dibujo. Bueno, para esta parte del cuerpo femenino no existían en nuestro país, no había mucha referencia. Y se generó esa porque efectivamente es parte del cuerpo. Esta yo creo que es la mayor diferencia entre lo que es la izquierda y la derecha, en el sentido que la izquierda busca que el gobierno esté en su vida hasta en su cama, güey. O sea, ellos están buscando que el gobierno hasta te diga cómo tener placer. ¿Qué es esto? Bueno, mira, si tú no puedes llegar al orgasmo, mala cuea. Descúbrelo tú sola, ¿cachai? Pero esperar que el gobierno lo haga mostrándote un clítoris gigante diciéndote que así es como te vienen que hacer las cosas. Hay algo mal contigo, ¿cachai? Y el gobierno tanto que huevea con que hay la plata, los superricos, hay que la plata esto, hay que la plata esto. Y destinan siempre miles de millones de pesos en cultura, a mí parecer la cultura no debería ser algo que esté tocado por el gobierno. Ni tocado por... No me gusta decir la palabra tocado en este contexto. Pero no debería estar ahí. El gobierno tiene otras cosas desde que preocuparse. No de estupideces como esta. Y ya, ay, es que la oposición no quiere que exista el ministerio y la mujer. No debería existir si siguen haciendo estupideces como esta. ¿En qué ayuda esto a la mujer? ¿En qué la ayuda? ¿Encontrar placer? Tremenda hueá, bueno, descubrelo sola, tócate un poco, gachai, mira porno, no sé. Pero la verdad es que esto es bastante estúpido, por decir poco, pero es para que ustedes vean. Es para que ustedes vean. Les voy a dejar ahí linkeado un video que hicieron en FNM muy bueno donde explican más o menos los gastos de todo esto porque es impresionante como el gobierno gasta plata en pura hueá. En pura hueá. O sea, yo creo que ¿a quién le interesa un clítoris? Más encima lo único que debería interesar a una persona no es ver las cruras y el plexo venoso. A la gente lo que le gusta, los que están dispuestos a encontrarse con esas cosas, lo único que quieren es, cachai, eso quieren ellos, ¿no? No quieren saber el plexo. A nadie le importa esa hueá a menos que sea un ginecólogo. Así que quiero saber qué les parece a ustedes. Me interesa mucho que por favor les voy a dejar linkeado ahí abajo la guía completa para que ustedes mismos dibujen su propio clítoris. Porfa, dibújenlo y súbanlo a sus redes sociales. Quiero que estemos todos súper felices con los clítoris que vamos dibujando porque si nuestros impuestos se gastan en eso, es importante marcarlo, cachai. Es importante decir, mira, aquí están nuestros impuestos en un clítoris. Así que eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero que aprieten el botón de suscribirse ahí. Si tú lo aprietas vas a encontrar el clítoris mucho más rápido. ¿Sabías eso? Y si das like no vas a tener que dibujarlo porque ya te lo vas a saber de memoria en tu cabeza. Es súper importante y por eso hay que agradecer al Ministerio de la Mujer porque visibilizaron el clítoris. Algo que claramente mucha gente no encuentra. Y no me importa si no lo encuentran, cachai, porque no es mi tema. Yo ni siquiera debería saber esta wea, cachai. Esto es una invasión, invasión de privacidad. A mí nadie me preguntó si yo quería ver un clítoris. Nadie. Así que eso será todo por este video. Espero que estén muy bien. Cuiden sus clítoris y nos vemos en la próxima. Chau.